Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico a falta de 10 días para que acabe agosto, la provincia de Ciudad Real va camino de cerrar los dos meses con mayor movimiento de vehículos en las carreteras sin registrar ninguna víctima mortal. Desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto se han registrado en la provincia 251 accidentes en los que resultaron heridas graves 5 personas y 56 sufrieron lesiones leves. El total de accidentes acumulado en estos 45 días de 2021 es muy parecido al del ejercicio precedente, 237, pero la diferencia estriba en que el año pasado murieron 5 personas en las vías provinciales y también hubo más heridos graves 6 y leves 69. Durante el año anterior los accidentes de tráfico computados en los meses de julio y agosto fueron el triple que los registrados en el mismo periodo de 2019. Pasaron de 89 a 297 y el número de víctimas mortales también fue superior, 8 frente a las 5 del verano de 2019. En julio de 2019 se produjeron en las vías interurbanas y urbanas de la provincia de Ciudad Real 147 accidentes en los que perdieron la vida 4 personas, 5 resultaron heridas graves y 41 leves. En agosto el número de accidentes se elevó a 150 con otras 4 víctimas mortales, 3 graves y 42 leves. Estas cifras contrastan con la ausencia de fallecidos por ahora en las carreteras ciudadrialeñas en lo que llevamos de verano y sitúan la estadística provincial más cerca de las cifras de 2019, el segundo mejor año desde que hay registros de siniestralidad vial.